Toda la vida es igual. La próxima que hago una misión la hago yo y a mi manera, no como a ustedes se les ocurrió jamás. ¿No se pasa de qué? ¿Cómo que qué? Mírate cómo está, sacalato. La puta madre. Fue por estar buscando información. Mira lo que me han hecho. Hasta la ropa me han quitado y estos imbéciles ni siquiera ropa me han dado. Un poco más de respeto, ¿no? Solo porque hace frío es que está así. Cuando hay un clima es normal. Y eso le pasa a todo el mundo. Así que borre esa cara de estúpidos que tienen toditos. Ya. Un poco más de respeto, ¿no? Una misión, dragón. Es que sea primera. Tú también, dragón. Tú también. A mí no me da ninguna risa. ¿Puedes vestirte? Perdóname, discúlpame. Lo que pasa es que la bestia de tu marido y todos estos payasos me hicieron esto y ni siquiera ropa me han llevado a Totita. ¡Totita! ¡Tú sabes que no es así! ¡Tú sabes que no es así! ¡Tú sabes que no! ¡Toma! Es agradable. Bueno, voy a ver a Fabrizio. Vamos, te compréis. ¿Y tú qué dices? No, 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 no. No, 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 no.